Espero que se lo hayan pasado bien en las vacaciones, yo la verdad sí, sí me la pasé bien con mi familia y pues espero que ustedes también se lo hayan pasado bien y pues vamos a darle cracks. Creo que, no sé, me pide un amigo subir un video matando camperos arriba de Fatel, pero la verdad para que les miento, no sé pelear muy bien en Fatel. Bueno, por ustedes y por mi amigo lo voy a hacer, matando camperos arriba de Fatel y en clasificatoria. Pero él me dejó buscarle, y si era Platino 4, me bajaron. Y pues, ni modo, me bajaron. Creo que es el cuarto, cuando está en el avión, yo regreso. Y pues, no puedo probar a läper tipo, sino que se missilesa una distancia para después de al Kiss Stanley. ¿Muy bien, ¿Qué es lo que no te любим? Chancho, chancho. ¿No, no, no, trancho? Como tiene 2, 6gmentas percayat. Feliz. Pues, ¿no, no. Mi hermosa preferida también es así. ¿Parece a recoger? ¿Parece a recoger? Sí, cariño. Eso es lo que he escuchado en mi abuelita. Bueno, así es que este video se está escuchando. Es que anteriormente ya no subía aparte. Porque los videos no se escuchaban. No más se escuchaban. No sé, los disparos. Y así. Esperemos. Tengo una idea. Esta técnica está chida para los rompeos. Si hay alguien parado ahí. Te pones así. Bueno, si hay alguien parado ahí. Ya vimos que se hay camperos. No voy a llegar. No puedo. No. 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 Esta técnica está chida para los que vean que están campeando, ustedes entran y vean así. Ustedes nada más busquen el rincón porque ahí no les pueden dar un tiro, al menos que separen y que separen todo eso. Por eso es mejor así. Las pistolas siempre déjenlas, nunca les agarren. No soy bueno con la escopeta pero creo que me gustó pero se dio una MP40. La cambiare. Pensé que había alguien pero es el marco de ese. Digit que mejor la MP40. Si alguien me quiere decir. Oh ya están disparando. Si ya voy. Hay que terminar. No. 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 Piensan que es mi primera partida. Pues ni modo cracks, esta bien cracks, esta bien, ya lo habia visto, ya que bien tocado 18, espero que les haya gustado este video y ya no haya acabado una pelota. Ah bueno, esta bien 1, esta bien. ¡Gracias! Gracias. Gracias.